Las pequeñas y medianas empresas mexicanas conocidas como pymes necesitan tener mayor conocimiento sobre los riesgos a los que están expuestos sus negocios, pues una reciente investigación desarrollada por una empresa aseguradora descubrió que si bien el mercado de los seguros ha crecido 25% en este segmento, el número de directores que conocen en su totalidad los riesgos es de apenas 10%, por lo tanto solo se protegen contra daños físicos y materiales, pero no pérdidas de ingresos y activos o incluso paralización del negocio y temas de responsabilidad civil que son de suma importancia, por lo que invitamos a que investiguen más al respecto.